Si la lastimas o si intentas hacerle algo, ¿en qué? ¿Me vas a atender o no me vas a atender? ¡Lárgate! ¿Usted conoce al tipejo este? Él... me violó hace tiempo. Y esa mujer es su cómplice. ¿No te das cuenta que con esto no solamente me perderías a mí, sino también a tu hijo? Así es, que es mi hijo. Dios mío, pero si es Jimena, ¿qué le pasó? Un posible traumatismo craneal se encuentra... ...inconsciente. ¿Cuánto tiempo lleva así? Poco más de una hora. ¡Qué normalidad! Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Nadie como tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pero antes de continuar y hablarte sobre lo que va a suceder en dicho capítulo, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que te pareció el capítulo que acaba de terminar hace algunos momentos. Capítulo en el que pudimos observar el cómo nuestra querida Jimena dio el todo por el todo con tal de obtener dicha grabación al lado de Tristán, en donde todo se descontroló por culpa de Salvador, ya que este, al momento de hacerle una llamada a Jimena, el celular vibró. Entonces Romina descubrió el plan de estos dos y por ende esta quiso recuperar lo que estos grabaron. Obviamente no se la pusieron tan fácil a Romina, pero al final lo consiguió dejando herida a Jimena e incluso está en el hospital luchando entre su vida y la muerte y la del bebé. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día, ya que hay dos preguntas. La primera es ¿Crees que Jimena muera? Y la segunda es ¿Crees que Salvador le crea a Romina respecto a que Jimena y Tristán le hicieron daño cuando ella fue la verdadera culpable? Déjamelo saber abajo en la caja de los comentarios. Adiós. Adiós ¡Gracias!